¡Hola amigos y amigas de YouTube! Sean bienvenidos a un nuevo audio más para el canal. Estamos de nuevo en Minecraft Bedrock Edition. La versión de Xbox One, específicamente Xbox One X. Que en sí no creo que haya mucha diferencia, más que si acaso la distancia de renderizado. Pero desde ahí en fuera no cambia mucho, ¿verdad? Vamos a checar el paquete de exteriores que tenemos puesto, porque luego me lo cambia. Cada vez que salgo y pues la verdad no está chido que me lo cambie. Así que a ver cuál me tiene puesto. Esto sí me tiene puesto el Builder por defecto. Vamos a meter Faithful. Y espero que la grabación no se pare por el cambio de texturas. Que luego la grabación no quiere funcionar muy bien que digamos. Y se cambia, creo que por la RAM. La verdad no estoy muy seguro, pero intuyo que es por la VRAM. Que tiene, si no me recuerdo, GDDR5. No, pues creo que sí, la Xbox One X. Entonces pues se satura y pues vale cheto, ¿verdad? Pero pues a ver. Y es que como yo no grabo con capturador y grabo desde el mismo Xbox. Pues usa la misma memoria para, como buffer para grabar el juego. Así que vamos a ver. ¿Va cómo va? Vamos bien hasta ahorita. Entramos al mundo. Y pues, ¿cómo se la van a pasar? Ya ahorita aquí en los México es que empieza la cuarentena. En otros países pues que ya tenía, creo, una o dos semanas que empezó. ¿Qué tal si ya se aburrieron? ¿Se la están pasando más o menos bien? ¿La llevan? ¿Ay, más o menos la llevan? ¿O qué pesca han hecho para no aburrirse en esta cuarentena? Que siento que, bueno, la cuarentena está bien. Pero hay personas que exageran un poquito con sus medidas de precaución. Pero bueno, si se sienten seguros, pues chido, ¿no? Si se hace que la gente también se sienta cómoda. Si no, pues luego empieza el pánico y puede hacer un desastre muy gacho. Así que mejor que la gente se sienta cómoda que empiece a hacer sus destrozos. Se preguntan por qué no estoy donde estaba antes. Es porque me moví un poquito. Porque iba a explorar un poquito más el mapa. Pero se... Y la estaba grabando. Pero como les digo que esta cosa no siempre funciona muy bien que digamos. Pues valió cheto. Porque venía de aquí. Déjenme encuentro mis antorchas para desde ahí seguir con el caminito. Desde ahí seguimos con el camino. Desde donde encuentro las antorchas es que las encuentro. Porque la verdad... Ah, sí, ahí están. A ver, están yendo para allá, ¿no? Las antorchas. Para allá es hacia afuera del mapa, si no mal recuerdo. Sí, para allá es hacia el fuera del mapa. Y yo quiero ir hacia... Allá. Ok. Desde aquí vamos a seguir con las antorchas. Hasta llegar... Pues a donde... A donde... Pues no sé, hasta donde diga el mundo, ¿no? A ver qué encontramos. Más que nada quiero encontrar más abejitas. Porque quiero... ¿Me voy a llevar de una vez flores? Quiero ponerlas en la zona del invernadero. Y ya desde ahí, pues... Que me... Cada vez que quite comida, que crezca más rápido. Porque luego se tarda bastante. Hijo de tu mandarina. Phantom, ¿verdad? Sí, Phantom. Aguántame, hijo. ¿Dónde estás? Aguántame tantito. Dame chance, ¿no? Nada más quiero agarrar unas cosas. ¿Vamos a soltar cuerda? Ahí está. ¿Dónde está? Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Híjole, ahora sí me dio. Hijo de su madre. Bueno, ya mientras me voy a llevar las flores en las que bajo otra vez. Mira, ahí viene otra vez, ahí viene otra vez. Ahí está. Aunque sí me bajó bastante vida. No manches, se pegan duro, ¿eh? Tengo armadura de mayas, se supone. Y ahí está otra. Pero creo que me voy a ir a una casa, porque si no, se me van a estar matando. Y no quiero... Y no quiero venir hasta acá por mis cosas. La verdad, qué flojer. Ah, hijo de su madre, no hay ninguna casita. Pues creo que aquí... De aquí me voy a hacer un techo. Hijo de tu mauser. Ahí está. Pues ahí estuvo, porque la verdad... Estoy a punto de morir. ¿Tengo todavía toda la armadura? Pues al parecer sí. Así que ahorita... Que recupera vida, salgo otra vez, porque si no, no me mentes. Por favor, regáñate vida más rápido, porque... Ah, mira, aquí está el bata este. En serio, qué mala la hitbox de esta cosa. No me mentes, porque atrás ya se compra todo un bloque. Desde aquí podría agarrar el cofre. ¿Me dio membrana? Pues ya tengo bastante membrana de Phantom, así que cuando tenga las elitras la voy a poder reparar un buen rato. Y va a hacerme posiciones de caída lenta. ¿Por qué tengo esto? Ah, sí, la agarré de un cofre y ya me acordé. Pues no, es como que me interesó mucho, así que... Fuchi. Lo volví a agarrar, ¿verdad? Sí. ¿Por dónde lo he hecho? Voy a echar para allá. Come otro poquito, por favor. Ahí está. Ya con eso creo que ya estamos. Ahora sí vamos a seguir por donde íbamos. Y pues a ver qué pasa. A ver qué encontramos en el... Allá en las llanuras. En las llanuras, ahora yo. Así que ya sé qué voy a encontrar y ya estoy diciendo que son llanuras. Bueno, por allá, por el resto del mapa. ¿Tengo esta cosa? No me acuerdo si tengo remolacha. Creo que no. Lo voy a llevar poquito. Porque la verdad no me acuerdo si tengo. Las sandías, pues ya las acabo de obtener. Así que esas no hay tanto pez. Esas son las que me importan. Las sandías, no es que la remolacha. ¿Y por qué me traje las... Una armadura de diamante? ¿O la encontré? No, creo que sí me la traje. Chale, no manches. Neta con las mugres phantoms. Hijos de esa mandarina, neta me desespero. A ver. Necesito llegar a la montaña rápido. Hijo de tu magis. A ver. Lo bueno que atacan de lado. Entonces sí puedo... Atajarme un poquito más. Ay, enséñame si esperan las mugres phantoms. Es que se los mato y me van a regresar otra vez. Se generan muy rápido. Según yo no tendrán que generar... ¡Oh, no manches! Son cuatro. Según yo entiendo, estos vatos no tendrán que generarse tan rápido. Pero al parecer... A Minecraft Bedrock le vale pispiote. Le viene valiendo pispiote. ¿Qué tan rápido se regeneran estos hijos de su maíz? ¿No tengo mi arco? Ah, sí, aquí está. ¿Tengo flechas? Tengo diez. A ver si les doy. Ah, hijo de tu mandarina. Me espantó. Mugre. Esqueleto. A ver, hijo. No, pues qué buena puntería me caí. No, pues sí me caí que tengo bien buena puntería para matar a estos vatos con arco. Ahí vas. No, con arco creo que no los voy a poder matar. A ver, ven, 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 ven. Que vengan, que vengan, que vengan, hijos de su mausir. En el boxeo creo que cuando me presento antes es porque estaba dentro de los árboles, pero aquí sí está más cañón porque es abierto. Como es campo abierto, pues sí me pueden atrapar o hacer algo. Chale, ya me pego. A ver, ahorita que se... Que vengan, que vengan, que vengan, que vengan otra vez, hijos de su mausir. Baja, 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 baja. Pero por el otro, por el otro lado, por aquí no. Ay, hijo, pues por esto sí pensé que iba a pegar. A ver, ven. Hijo, se me va a seguir un creeper ahí. A ver, venganse. Ven, 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 ven. Ay, hijo de tu mausir. Me pego, pero también lo me pego. Ahí está otro. Y viene el otro, viene el otro, viene el otro. Ay, hijo. Falta dos. A ver, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Falta el otro. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ahí está. Y ya quedó. A ver, ¿para dónde vamos? Estamos yendo para allá. Para que ya no aparezca nada más hay mar. Y por ahí. Entonces creo que vamos a regresar. A ver si en el bosque encontramos más. Porque por allá me voy a alejar mucho del mapa y después no voy a saber cómo regresar. O por allá derecho. Porque aquí hoy también nos encontré un bosque. Más que nada por los panales. Por aquí no hay. Este no, este arbolito no tiene panales. Me gustaría tener ahorita una con aspecto ignia para... Para quemar vacas y caballos y demás. O me hubiera traído un cubito de lava. Ya ni pepe. En este bosque tiene que haber, este... ¿Cómo se llama? Tiene que haber panales. No creo que no. Ah, mira, aquí hay cerditos. Cerdito. Cerdito, 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 cerdito. Muere. Oh, genial, me dio cinco. Y tú siete. Chido. Y de acá está en camino de antojas. Entonces voy a hacer para acá una ramita. Es que no me acuerdo. Creo que en vetro que no aparecían aquí. Si no... No, la verdad no estoy seguro. Creo que no había... Este es como se llama, panales de abejas por aquí. Les digo, la verdad no estoy seguro, pero según yo no. Así que, pues vamos a regresarnos. Y ya se encuentra un arbolito con panal, pues se lo quito. Y me lo llevo conmigo. Un barriguito, pepe. Está bien bonito. A ver... Allá iban, allá, pues están los árboles. Pero la verdad no... Como dice, no creo que haya panales. Panales de allí. Ahorita checamos. Ahorita guachamos el paisaje. A ver, ¿en qué parte del mapa estoy? Ok. Estoy en la parte del... Esto de aquí. Están los sandianitos estos. Que me dieron la sandía. De parecer hasta ahí tan sobrevivido. Así que todo es chido. Sube, 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 sube. Ok. Juan, por favor, que haya más panales por aquí. Si no mal recuerdo, viene de las montañas. Así que voy a investigar un poquito por acá. Voy a poner antorchas porque si no me voy a perder. No es de caso de que camine mucho. A ver, aquí está medio destrozado. Así que creo que por aquí llegué a pasar. Este es un Flower Forest. No manches, qué bonito encontré un Flower Forest. Pero no hay panales. ¿Neta un Flower Forest y no hay panales? Pues sí, al parecer sí es neta. No, pues no, no hay panales. Chale, qué gacho. Y eso, pues se me hace raro que sean Flower Forest y sin abejitas. Así como que... Aquí debía estar llenito de... Pero lleno, lleno, lleno de abejitas. Caballitos, burritos... Necesito algo que me dé comida. A ver... ¿Qué cuánto tengo? No, pues no tengo nada para comer más que las sandías. Pero las sandías no las quiero comer, las quiero plantar. Así que vámonos. Vámonos, vámonos. Ahí está el Borrego. Ese Borrego. Señor Borrego. Véngase para acá. Señora Oveja. No me deje. A ver. Ven, 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 ven. Que te vengas. Muere. No, 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 lo que quiero es ser. Lo que quiero es ser la carne. ¿No me dejó carne? Ah, sí. Y que anda a moverse, se fue con lo... Qué mal plan. Perdón si eso no está tan emocionante. Pero es que ya tenía que no comentar. Bueno, una semana que no comentaba. Y aparte es tempranito. Me acabo de despertar. Así que tampoco ando tan... Tan acá tan chido como para comentar. Casi por sí no comento tan genial, ¿verdad? Ahora imagínense con... Como estoy ahorita como que medio dormido. No, pues está cañón. A ver, come, 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 come. Y nos vamos ya de regreso a casita. Ya aunque sea un panal. Ya ni modo. Pues perdón, es nada, ¿no? Vémonos. ¿Para allá? ¿Para allá dónde voy a llegar del mapa? ¿Si me voy derecho? Ok, me voy por el otro lado. Mi casita está casi al centro del mapa. Vámonos por ahí. Se ve que bonita. Esta semilla está muy chida. Bueno, perdón. Tristemente para los que no la hayan generado en su momento. Qué mal plan. Pero para las que sí. La verdad que chida. Porque tengo bastantes cosas cerca. Y como no había explorado tanto, pues mucha generación nueva está relativamente cerca. El problema es que como exploré ya el nether. Y la próxima acusación es... Bueno, no obviamente no todo, ¿verdad? Pero sí exploré gran parte del nether. Bueno, una gran parte. La fortaleza, nada más. Cuando salga la netherita. Si de por sí es rara. Voy a tener que irme mucho más lejos. Para encontrar netherita. Y así de chale. La verdad, qué gacho. Pero pues ni pez. Así es la vida de caprichos. A veces negro y a veces color rosa. Señor cerdo. Por favor. Gracias. Corre, corre. ¿Es para acá? Al parecer sí es por aquí. Ok. Vámonos. 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 Para allá. Ya casi me pasaba a la derecha. Dije que no manches me iba a perder. Si me siguió a la derecha. Voy a ver otro señor cerdo. Ya tengo seis. Y allá está otro señor cerdo. Y una señora vaquita. Necesito espacio para la de la señora vaquita. ¿Qué puedo tirar? ¿La obsidiana o no? Los tablones. Tal vez. El oro no. Voy a tirar la piedra. Ahí está. Tengo más comida. Y se va a hacer de noche otra vez. Genial. Así que corre, 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 corre. Ahí va. Llevamos casi por medio día. Creo que vamos a llegar de noche casi a la casa. Así que. Chale y F. Muere. Moje muy fuerte, ¿no? Como que los cerditos hacen menos fuerte que las vaquitas. Y las vaquitas sí, es como... Le sufren más. Chale. ¿Será porque son más grandes? No sé. Me voy a traer las papas. No entiendo por qué no me traje las papas. Ah, sí. Porque por venir rápido se me olvidó traerme las papas. Vale, cheto. Ya ni me voy. Ya la próxima que volvamos a salir me tengo que acordar de traerme las papas. ¿Y de aquí para dónde? ¿Derecha? Ah, pues sí, derecha. Ya mero llegamos. Ya mero llegamos. Ya mero llegamos. Y pues, ¿qué me cuentan? A ver, díganme, ¿qué tal les cuenta la vida? Si su última semana de clases, ¿qué les pareció? A las que las tuvieron hoy, este fin de semana. Digo, esta semana. Porque otros salieron desde hace buen rato y chale. Yo no. A mí me dijeron, no, pues, Nel. De hecho, se supone que salía desde ayer de lo de la cuarentena. Pero, pues, dijeron no. Que hasta que acabara la semana. Y ahora sí. Pues así de no inventes. Y, pues, ni modo. Pues ya está. Hasta hoy les voy a traer el video. Espero que les esté gustando, ¿verdad? O sea, que no está tan emocionante. Vamos de regreso más que nada a la casita. Y, ay, caray, ya de aquí ya me perdí. Ah, pero ahí ya está. Lo bueno es que en el bosque te echas se ve un poquito más. Porque, no, como está oscuro. Puedo ver más hacia dónde tengo que ir. Ahí estaba un creeper. Que ahorita que recuerdo. Cuando vine por primera vez. En serio, me siento raro que... Se me impresiona que no me hayan matado. Mira que explotó. Todavía están las cosas. Ah. Pues se acaban de desaparecer. Me querían hacer quedar mal, ¿ven? El juego me quería hacer quedar mal. Y, pues, no, no pudo. Así que dependiendo de cuánto ya llevamos de video. Ahorita vamos a empezar un poquito con la remodelación de... De la parte de allá. Mira que explotó. Tranquil. Así que vamos a poner aquí. Aquí. Ay, hijo, me espantó. Ay, me espantó. No sé por qué vi que algo rosa y me dio miedo. Dije, qué peso. Yo no conozco un mop así. Y me dio cosas. No manches. Un mop de color rosa que no conozco. El único mop de color rosa que conozco es la oveja. Y hasta eso, pues... Como que muy fácil de encontrar la nuez, ¿verdad? Ahora, ¿tú qué peso? Salte de ahí. Este vato, mira que se... Pues creo que no lo voy a poder ampliar. Tengo que encontrar una manera de poner estas cosas. Necesito de destruir esto. Ah, pues por... Ah, no, es que aquí va a estar las estas. Ah, pues aquí. Aquí puedo poner las flores. Y dejo... Las abejitas. Ahí. Ok, y aquí... Ah, sí, ya me acordé por qué lo dejé hasta acá. Porque la otra mitad iba a ser de las remolachas. Ok, está así. Sí, lo tenía todo fríamente calculado. Al parecer, mi yo del pasado. Así que no hay peso. Y tú... Te ponemos... Ahí. Ok, sí, hay abejas. Así como que no las escuchaba y me dio tantito mello. Ah, no manches. Ya las maté. Bueno, sí, ahí están, ahí están. Ahora sí vamos a dormir porque ya no quiero pelear más contra los phantoms. Así que muchas gracias. Yo tengo la suficiente membrana para un buen rato. Para bastantes pociones. ¿Y qué les cuenta así esta pareja? Así de... ¿Qué les dice? ¿Qué tal el amor? ¿Cómo le van a hacer ahorita que no se van a poder ver? Pues yo, pues, ni tengo miedo. No tengo miedo. Ni tengo novia, ¿verdad? Pues sí que... No pasa nada. A ver, ¿cómo nos vamos? Vamos a 25 minutos. Ah, pues, más o menos vamos bien. Así que todavía podemos hacer una cosita. Voy a terminar, voy a pisar creo un poquito de la parte de ahí de los cultivos. Y voy a plantar la... Estas cosas. Ocho nada más. Plantamos esto, plantamos las remolachas. Las ojitas están bien ahí, bien chido. Creo que voy a tener que siempre cantar de este lado porque si no las ovejas se van a empezar a salir. Cosa que no quiero. Aquí, a ver. ¿Salió una? Ah, sí salieron. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ah, no, no sé si de siete, no sé si de ocho. Mira, están bien bonitas. Están bien bonitas las abejitas. ¿A poco o no? A poco o no. La neta es que sí, mon. Aquí voy a poner uno de tierra. Se volvieron a meter, se escucha chistazo como se meten al panel. Plup. Miren, ya está lleno de miedo. Voy a hacerles artificiales para que también hagan ahí. Y si no mal recuerdo con estas... Ay, me espanto. Necesito otra abejita para darle flores y que se reproduzcan y salgan más abejitas. Creo que al reproducirlas va a ser medio complicado. Ah, porque tengo la flor. A ver. Si quiere salir la otra, de favor. A ver, remolachas. Necesito que salga otra mínimo para... Poder reproducirlas. Y ahora vamos a ver cómo se hacen los paneles. Si no mal recuerdo, tenía que darle con tijeras a eso, creo. Que suena bien chido. Plup. A ver. Bueno, a esa yo la agarro después. Mientras voy a ver cómo se hacían los paneles. Si no mal recuerdo, creo que tengo que darle con tijeras ahí. Para obtener jone y no sé qué cosas. Y ya de ahí me... Me daba otra cosa. Pero primero necesito el... Para que no se enojen. Porque si se enojan me pican y si me pican se mueren. Entonces necesito el... La fogatita esta. Se me olvidó cómo se llama. Necesito carbón. A ver. Estaba de este lado, ¿no? Se necesita una de carbón. Tengo palitos. Y creo que ya. La verdad no me acuerdo bien cómo se crafteaba, pero... Ahorita veamos. A ver. En teoría, según yo, es con carbón aquí. Bueno, a ver. Vamos a ver ahora sí libros de recetas porque la verdad no me acuerdo. Aquí está. El campfire. Ah, y necesito tablanas también. Ok, 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 ok. A ver, aquí. Un, dos, tres. Con estos tres. Y un Enderman. Ah, llegado el señor Enderman. Un, dos, tres. Y... Los palitos aquí. Uno, dos y tres. Y un... Una fogata. Chido. Ahí está. Con esto. Ya tengo... Y tengo toque de seda. Genial. Puedo... ¿Cómo dice? Obtener las estas. Tengo tijeras. Según ya sí tenía tijeras. Puedo obtener la... Como el panel... El... Uno de los otros paneles de abejas. Desde su... Esto es lo que no sé si se rompe. Espero que no se rompa. No me acuerdo si se rompía. Oh, genial. Ahí hay una abeja. Ok, creo que no debería entrar de este lado porque se puede salir. Cérrate, cérrate. Genial. Ahorita que entra su... Panal. Porque si no creo que me ataca. Entonces preferentemente que esté... Ah, cierto. Se me olvida que si tengo esta cosa en la mano me... Me sigue. ¿Y ahora dónde está? Aquí está. Ok, con... Con esta cosa. Vamos a quitar... Este de aquí. De cañita. Y le voy a poner el campfire en cuanto a esa se meta. Por favor, metase, señora viejita. Le agradecería mucho que entrara a su panalcito para yo poder recoger su mielecita. ¿Por qué agarran un mechero en vez de unas tijeras? No tengo idea. De seguro que ustedes en los comentarios... Ah, mamá, yo se agarré un mechero en vez de unas tijeras. Y yo bien confiado. Ah, son unas tijeras. Sí, sí, mon. ¿Por qué no me dicen? ¿Por qué no me avisan? ¿Por qué son así conmigo? A ver, díganme. ¿Qué les hice yo? No les he hecho nada. Pues avísenme, no inventen. ¿Qué mal plan son, nekai? Bien, bien sentido, ¿no? A ver, aquí no es. Aquí sí es. Pues al parecer no tengo. Yo pensé que sí tenía tijeras. A ver, uno, dos. Y uno, dos. A ver, uno y dos. Ahí está. La cambio por la sillita. Ahí está. Necesito dejar cosas. ¿Dónde tenía las cosas de los estos? Aquí. Porque me va a dar ahorita cosas. Entonces sí. Ah, y el hueso. Los estos de hueso. Entonces tengo esto lleno. Pues no, ¿verdad? A ver, corre, corre, corre. De veras, me sorprende que yo he estado comiendo carne cruda y no me haya dado hambre la carne cruda. Y se supone que te debería dar hambre. ¿Por comer carne cruda? Pero al parecer es esta vez, ¿no? Ahí está, ¿no? Chistería. Ahora le doy con estas. Y me dio tres. Genial. Y ahora quitamos ese con Siltouch. Tarda un resto, no manches. Ah, genial. Sí me la dio. Yo dije, ah, no manches. No me lo hubiera dado, me caí. Al parecer todavía me acuerdo cómo funcionaba la de la expresión. Como nunca la había probado, pues capaz se me olvidaba. Al parecer sí funciona. Bueno, ya tenemos miel. Y ahora con esto podemos hacer, ¿cómo se llama? Como que sus casitas. O algo así. La verdad sé. Ah, me da todo el cuello. No me ve antes. No sé por qué. A ver. Corre, corre. Espérame, ¿cuánto llevamos? Ya llevamos 33 minutos. Creo que lo vamos a dejar por aquí. Y ya en el siguiente vídeo les enseño cómo craftear los otros pandales. Los artificiales. Y voy a empezar a reproducir abejitas para que vayan a entren ahí. Así que por mientras, gracias por ver. Den like si te ha gustado. Suscríbete si no estás suscrito. Y nos vemos hasta un próximo video. Hasta luego y adiós.